Sí, bueno, como le hemos venido diciendo, si usted padece de problemas respiratorios, es importante que tome precauciones durante el paso del polvo del Sahara. Los médicos recomiendan siempre permanecer en casa si no tiene que salir. Use cubrebocas para prevenir las alergias. Y en caso de sufrir por ardor en los ojos, enjuáguese con agua. También es importante asegurarse de que el agua u objetos que use estén limpios para evitar una contaminación.